El reconocimiento del Estado Palestino por más países europeos con otro notable invitado, Alfredo Jalife, analista geopolítico directamente desde Ciudad de México. Alfredo Jalife, una cálida bienvenida al programa. Te agradezco mucho, Jorge, y sobre todo un honor estar con uno de los principales conductores de habla hispana. Aunque no se diga habla hispana, pero de habla española. El honor es mucho. Entonces, Alfredo, mañana se formaliza el reconocimiento del Estado Palestino por parte de España, también Noruega y también Irlanda. ¿Tu reacción qué está pasando? Mira, la dinámica del reconocimiento del Estado Palestino es muy fuerte. Ya existen 144 países de los 193 países que forman parte de la ONU, que reconocen el Estado Palestino. Pero es paradójico porque mientras más lo reconoce el mundo, Israel se encapsula todavía más y ahí hay un acuerdo interno, aunque tú sabes, tienen su política doméstica, casi de guerra civil, pero también cuando se refiere al asunto palestino, se unifican tanto la oposición como el gobierno. Y aquí lo importante es, bueno, esto va siendo su dinámica cada vez más poderosa. No es menor que un país, un país católico, vamos a nombrar bien las cosas, como Irlanda, otro país protestante, como es Noruega, que significa un poco la esfera de los países escandinavos, y España, bueno, que es un país monárquico, católico todavía, pero con un gobierno que así le llaman ellos, el de Pedro Sánchez, socialista, pues se alisten a reconocer al Estado Palestino, lo cual, pues poco a poco va a llevar a que la Unión Europea, ya sin Gran Bretaña, que es todo un caso aparte, pues se vea obligada a reconocer al Estado Palestino, eso es muy interesante, pero aquí tenemos que es un Estado con palestinos, es decir, tienes el número de habitantes que están en Gaza, que están en Cisjordania, y están en Jerusalén Oriental, sin contar los palestinos que viven dentro de Israel, y que no tienen los mismos derechos que los israelíes, que son 7.3 millones de palestinos en lo interior de Israel, igual que los mismos israelíes, donde se está librando una guerra demográfica que no se atreve a decir su nombre. Entonces, ¿dónde viene lo paradójico de que a nivel, el mundo lo estará reconociendo, pero no se ve a ese Estado palestino porque está sufriendo y padeciendo hambrunas, pues todo lo que ya sabemos, ¿no? Genocidio, como lo acaba de, no hace mucho tiempo, de instrumentar la Corte Internacional de Justicia, el genocidio que padecen hoy los palestinos de Gaza. Alfredo, me parece interesante también que a esto que se suman estos tres países europeos, aparece entonces el presidente de Colombia, Gustavo Petro, y anuncia que va a abrir una embajada en Ramal, es decir, la capital del Estado palestino y donde funciona la autoridad palestina. Reafirma entonces su declaración de que lo que está pasando con este ataque en Gaza es un genocidio. ¿Tú te acuerdas que en mayo fue Petro el que rompió relaciones y ha sido de los más vehementes en su declaración? Y a eso se suma también el fiscal de la Corte Penal de Justicia Internacional, en donde llega a la conclusión de que Viñamé Netanyahu es un criminal de guerra. Pero a todo eso, la reacción de Netanyahu es, digamos, atacar, pedir que vuelvan en consultas los embajadores de esos tres países, de España, de Irlanda, de Noruega, seguir insultando al caso de Petro. Es decir, aquí la mejor defensa de Netanyahu es seguir atacando a diestra y siniestra. Mira, lo que planteas es sumamente ilustrativo. Yo le agregaría incluso el canciller de la Unión Europea, el catalán Josef Borrell, que abiertamente dijo que si Netanyahu pisa España o algún país de la Unión Europea, pues será apresado. Bueno, yo no creo que Netanyahu lo haga. Tampoco es suicida. A Netanyahu realmente la única relación que le importa en el mundo es la de Estados Unidos, porque además ahí son muy poderosos, hay que reconocerlo. Él mismo lo ha dicho desde hace 10 años, que él conoce bien la política interna de Estados Unidos y lo más sencillo es controlar al Congreso. Y ya hemos visto cómo en forma bipartidista le acaban de dar una ayuda pecuniaria sustancial a Israel en medio de este genocidio. Eso es lo que llama la atención. Y le siguen librando armas, pese al discurso, al doble discurso, muy retórico del presidente Biden, quien tiene pavor que si el lobby israelí lo empieza a boicotear, pues no va a poder ser reelegido. Eso es conocidísimo. Es el poder a través de esta agrupación de AIPAC, AIPAC, que incluso han salido las listas de cómo lubrica a los congresistas de Estados Unidos. Entonces realmente la relación, la única indivisible relación que le importa a Israel, sea quien sea, esté en el poder. En esto no hay que equivocarse y a mí no me gustaría tampoco hacer personalizar. Realmente es la política de Israel desde la NACBA, es la catástrofe de 1947-48, que no ha variado en absoluto. Y mira, el mejor argumento, Jorge, es de que Israel no tiene constitución. Porque en el momento de que tenga una constitución, tendrá que aplicar leyes por igual. Con sus ciudadanos, 7.3 millones de palestinos que viven dentro de Israel, sin contar otro tanto que vive entre Gaza y Cisjordania y Jerusalén Oriental. Y ya tampoco te hablo de la diáspora palestina. Estás hablando de millones que llegan hasta Chile, como tú sabes. Hasta medio millón de palestinos tiene Chile, muchos países árabes, refugiados palestinos en Líbano, estás hablando de medio millón, en Siria, en Irak, Jordania, la mitad del país son palestinos, etc. Entonces, yo creo que si uno confina, tal como tú lo has planteado, y ya ahora lo extendemos a Latinoamérica, ya tampoco le interesa a Israel que Petro, que se me hace muy audaz lo que hizo y temerario. Te voy a decir por qué. Porque Colombia tiene ocho bases militares de Estados Unidos y toda su ciberseguridad la controla Israel. Su ejército mismo ha sido entrenado por Israel. Las fuerzas paramilitares uribistas han sido entrenadas por Israel. No hay que perder eso de vista. Y ya ves también cómo se peleó Netanyahu con Brasil. ¿Te acuerdas el agarrón que se dio con Lula? Cuando Lula, antes de que saliera la sentencia, o la emisión, o el hipó, como le quieras llamar, de la Corte Internacional de Justicia, que también se encuentra en la AIA, como la Corte Penal Internacional. Nada más que la diferencia, yo creo que es bueno que lo sepan tus dilectos radioescuchas. La Corte Internacional de Justicia es un organismo de la ONU. Y además, solamente persigue a países. Mientras que la Corte Penal Internacional es un artefacto más reciente que fue hecho por países occidentales para perseguir todo aquello que olía al exur, sobre todo a los partidarios soviéticos, de Bosnia y Herzegovina, todo lo que hemos visto, Yugoslavia, etcétera, etcétera. Menos a los Estados Unidos. Tú lo sabrás mejor que nadie. Estados Unidos no reconoce a la Corte Penal Internacional porque va dirigida contra dirigentes. Y ahí pues tendrías una larga lista de pugnaces exmandatarios de Estados Unidos todavía vivientes que sería motivo de una persecución si es que es simétrica y justa pues de Obama, de Baby Bush, Clinton, y no acabaríamos. Entonces aquí lo interesante es de que ya Israel tampoco apuesta mucho a Colombia, al menos que les ocurra propinar. Y no estoy dando ideas, pero nosotros tenemos que tener esto como analistas en el radar, pues propinar un golpe de Estado en Colombia, tienen con qué hacerlo, o inducir un atentado. Ya sabes que Mossad es especialista en estas lides, etcétera. Y a ellos lo que les importa hoy pues es el gran aliado y lo estamos viendo con todas las visitas que han hecho personalidades de primer nivel de Estados Unidos, pues con Argentina y con Milley, que el mismo Milley ha dicho que su abuela era de origen judío. Entonces lo digo respetuosamente, y ya ves que él ha visitado incluso la tumba en Nueva York de uno de los rabinos que él sigue y que siguieron también, bueno, que siguió Ariel Sharon, el general, y también Netanyahu. Es decir, si tú sumas, estamos hablando que hay una escatología en el sentido religioso del comediante Zelensky, que es de origen házaro, que son los judíos de origen turco-mongol, conversos a la religión judía, léase los Ashkenazis, no así los que son semitas verdaderos como los sefarditas o los misrajin, que son primos hermanos de los árabes. Pero estas consideraciones se han perdido porque hoy la propaganda de Israel es tan poderosa, y tú la conoces muy bien, que tiene controlados a los principales multimedia de Occidente. Entonces ellos creen que pueden revertir ya pasado este huracán o este tsunami bélico, pueden revertir toda la opinión pública que hoy realmente pues los repugna. Entonces ellos tienen un gran aliado en Milay que ya se quiere incorporar a la OTAN, ya entró una empresa de litio de Israel que no tiene litio, pero tiene una startup que está ligada a la exploración de litio, ya está en Argentina, ya entró a Chile, ojo, ya entró a Chile, incluso ya tienen sitiada desde el punto de vista del litio, no hay que olvidar el litio golpe que le dieron a Evo Morales en Bolivia. Entonces, ¿qué está sucediendo? Que no nada más tienes esa situación, sino además tienes el gas esquisto en Vaca Muerta, que es uno de los mayores centros de shell gas, como le llaman, de producción de gas esquisto, que se vuelve pues un bastión muy pletórico, Enrique, sagrado tal que seguramente tú ya lo habrás leído, que este analista de The Telegraph, que es muy cercano al Partido Conservador de Gran Bretaña, Ambrose Evans Pritchard, comenta que con la riqueza del litio y del gas esquisto de Argentina van a salvar el modelo financiero occidental que ya aceptó The Economist, está en franco declive. Alfredo, los analistas más escépticos, los más duros, dicen que en realidad lo que es el Estado de Israel es nada menos que una base militar de los Estados Unidos en el Medio Oriente. ¿Demasiado dura la crítica? No, yo creo que se quedan cortos, más allá, no solamente es una base de Estados Unidos, sabes que lo ha dicho incluso Robert Kennedy, a mí me asustó, ya ves que es candidato independiente en Estados Unidos, que el mismo Partido Demócrata pues le bloqueó su candidatura, incluso no lo quieren dejar participar en el debate, ya lo pidió Elon Musk, que Robert Kennedy debe participar, bueno, pero ahí en Estados Unidos predomina el Deep State, él sí es una base militar totalmente, lo estamos viendo hoy con esta construcción del puerto que hizo un puerto artificial que hizo Estados Unidos y que lo primero que pasó fue un libramiento de armas, ¿no? Bueno, pues ¿quién le da todas sus armas a Israel? Estados Unidos. Ahora, no hay que olvidar que Israel, eso se maneja muy poco, posee más de 300 bombas nucleares, las páginas ahí oficialistas manejan 150, otros manejan 75, en realidad son más y yo le creo más al expresidente Carter que él lo comentó abiertamente que tiene más de 300 bombas nucleares de Israel, incluso hay un libro de Seymour Harris que tú sabes es un gran investigador estadounidense que se llama La opción Sansón, es decir, Israel siempre ha amagado con usar la bomba atómica, tan es así que tú lo has visto en fechas recientes no solamente los celotes como así se les conoce técnicamente a los fanáticos del gran Israel han propugnado por el uso de una bomba atómica para acabar con el asunto palestino sino que el mismo senador muy influyente del partido republicano Lindsay Graham acaba de comentar de que lo mejor es optar por el modelo Hiroshima es decir, acuérdate que el único país que ha lanzado dos bombas atómicas contra los civiles por Truman ha sido Estados Unidos en Hiroshima y Nagasaki entonces todas esas cosas no hay que perderlas de vista es decir, Israel es un bastión además financiero porque no puede uno perder mira, si tú me así me me presionas para decírtelo mi muy humilde opinión yo me basaría en el libro del profesor de la Universidad de Chicago que obviamente fue anatemizado igual que el profesor de Harvard Stephen White él se llama Love Israeli le faltó algo a ese libro y yo me he dedicado más a ese asunto lo tengo que reconocer Israel tiene dominado todo en Estados Unidos Hollywood los multimedia Wall Street tiene prácticamente todo el congreso de Estados Unidos donde yo he penetrado más ha sido en la parte que domina a nivel financiero y ahí tienes a toda la banca de Wall Street a los principales bancos con una o dos excepciones tienes a la Federal Reserve por ejemplo hoy quien manda en la Federal Reserve es una házara quiere decir es judía de religión pero no de raza que se llama Janet Yellen tienes el asesor de seguridad nacional de Biden se llama Jacobo o Jacob si le quieres poner así obviamente lo cambió el nombre a Jake para que no sea tan obvio Jacobo Jacobo Sullivan que es asesor de seguridad nacional del presidente Biden ve quiénes le estoy nombrando y luego tienes el mismo secretario del departamento de estado Anthony Blinken es de origen ucranio ucraniano házaro que es judío de religión pero no de raza entonces es muy obvio el control que tienen y ya si me meto en más profundidades pues el mayor banco de inversiones que tiene Estados Unidos y controla yo me he dedicado mucho a ese tema el 60% de las acciones de Wall Street es nada menos que Black Rock y te voy a decir algo que te va y que obviamente controla otro házaro házaro se escribe J-A-Z-A-R-O que son judíos de origen turco-mongol pero no son semitas fíjate la paradoja y entonces este mismo personaje como Netanyahu que es de origen polaco y no es semita acusa a la corte internacional penal de antisemita bueno ¿cómo puedes tener tú una definición negativa antisemita y no usas el antónimo que es semita y los semitas pues son los árabes los cananeos los fenicios los libaneses y los judíos que son que no son ashkenazis le hace los misrajim y los sefarditas eso es muy importante pero mira es tan fuerte la publicidad de Israel tan poderosa que manejan una técnica que se llama Hasbara H-A-S-B-A-R ya tienen armado su menú cómo defenderse y hoy si salgo yo a decir esto pues ese loco que está diciendo no se van a meter siquiera a leer la misma enciclopedia británica que es muy provisalí a ver qué es la definición de semita entonces ¿cómo puedes tú acusar a alguien de antisemita si todavía no me defines el antónimo de semita? pero eso es irrelevante a lo que quiero llegar va a ganar BlackRock es decir si tú sigues el infograma de sus programas de sus nexos financieros de cada uno de los bueno de las dos candidatas y del candidato los tres son súbditos de George Soros de Bloomberg de Larry Fink de BlackRock y de la banca Rothschild es muy fácil yo hice un infograma cuando se dieron antes de las famosas encuestas muy controvertidas del partido Morena entonces y no hay ningún candidato soberanista con eso te digo todo muchos en las redes dicen yo voy a poner Jalife en la boleta electoral porque es el único soberanista que queda aunque no valga invaliden el voto porque realmente estamos ante una ante una situación donde México pues imagínate a todos los que te nombré pues forman parte de este circuito muy poderoso del lobby israelí es más una candidata es pertenece al lobby israelí la otra candidata la controla un házaro ya ya para qué sigo y el otro candidato su socio es uno que se llama Chertorivsky que es házaro que además es candidato por la Ciudad de México no tiene la menor posibilidad pero es aliado de este candidato que ayer sufrió este vendaval para que veas la importancia financiera yo creo que esa parte no la estamos estudiando Jorge estamos viéndonos porque tiene un aspecto multidimensional y a veces reducimos exageradamente una sola parte y dejamos de ver que en el mundo de la globalización las geofinanzas ese financierismo toma un papel determinante en la toma de decisiones de los gobernantes te digo abiertamente Macron fue empleado de la banca Rothschild no estoy diciendo ningún secreto se podemos meter hasta Wikipedia y ahí aparece es decir estamos hablando que hay un supragobierno que va más allá de los estados que solemos ver los leguleyos que ese supragobierno supragobierno que es el geofinanciero está en Wall Street y está en la City que tienen dominado al planeta entero y que se pueden dar el lujo de querer confiscar 300 mil millones de dólares oíste la cifra 300 mil millones de dólares que tenía depositados Rusia en la banca occidental ese es el verdadero uno de los grandes poderes es decir siempre solemos ver la guerra quien tiene bombas atómicas quien tiene misiles hipersónicos pero esa parte geofinanciera lo que significa BlackRock que un solo megabanco maneje 10 millones de millones de dólares 10 trillions trillones en anglosajón 10 a la doceava potencia maneje y eso es un artículo del The Economist y te voy a hacer lo tengo que decir con humildad y rigor quien inició esa investigación a nivel mundial lo tienes frente a ti oye controlan 60% de las acciones es decir Silicon Valley todo el gafa famoso que es de los famosos Google Amazon Apple etcétera etcétera la mayor parte de las acciones las detenta BlackRock fíjate estás hablando de un casi monopolio o un oligopolio geofinanciero que no solamente domina Estados Unidos que además domina gran parte del mundo sino que además domina gran parte de los países Alfredo Jalife muchísimas gracias por haber estado con nosotros un placer encantado